No podés poner excusa para no acercarse a este... ¡Vamos en familia! ¡Nos marquitos! ¡Dónde están las marquitas! ¡Nos marquitos! ¡Todo recolectado! Soñar, que debes bailar, como bailes a pico, dando brinditos, tú debes fijar, cumpliendo y parás, que aunque estés muy solito, tú debes brindar, para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo, si estás bien, no podemos bailar. Esto es todo, con familia, para vos, para tu barrio, donde vos estás, en todo momento y en todo lugar, no solo con escritura y obras, sino en tu hogar también. Muy bien, los campeones, ahí está, fútbol masculino, infantil, los leones, ¿dónde están los leones? Fuerte el aplauso, hace entrega el trofeo, el churi Jorge, el churi de la capital juqueña. Muy bien, aplauso para los ganadores. Muy bien. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recién bajamos los gazebos a la una y media. Por favor, a la una y media recién empezamos a desarmar, ¿eh? Ya de familia hasta las 3 y 30. Se pasaron todos los ganadores. Saben, saben, cada equipo barrio se lleva a su trofeo. Cuartos los aplausos. ¿Qué te pasa para todos y por todos? ¿Qué te pasa más adentro? ¿Qué te pasa más adentro? ¿Cómo esto? Es que hace un gol en contra y dice que hacía un golazo. ¿Qué? ¿Un gol en contra? ¿Tarquera, ahí? Casi más se cae el travesa y el travesa. ¡Ah! ¡Ah! No se escucha nada, ¿eh? ¡No, mamá! ¡Venga! ¡Venga! Ahí como dice... Más fuerte, más fuerte, ¡vamos!